Jugador de un año versus 100 años en StumbleGuys Vamos a ver cómo mejora en el mapa el hielo el de un año Para tener un año no lo ha hecho tan mal y se ha bugeado debajo del mapa El de 5 años Se lo pasa por encima y va por las vallas deslizándose Muy buena Ponme por los comentarios cuántos años tienes tú ¿Tienes 10? ¿Tienes 15? Pónmelo por los comentarios El de 10 años hace el Sammy Trick Y hace un abrazo epicardo 15 años Doble Sammy ¡Uy! ¡Eso patalo para atravesar la valla ha sido increíble! 20 años pero el de 20 años ya que va a hacer ¿Se hace el Sammy Trick directo? ¿Aterriza en la valla? ¡Uy! ¡Hácelo en la montañita! ¡Muy bien! ¡25 años! Este ya tiene que hacer historia El Sammy Trick por la izquierda Mete una patada Dime que subes por la montaña ¡Sube por la montaña! Pero antes de nada elige entre estas dos cosas de aquí Y deja tu like o suscríbete para que te toque en tu próxima ruleta de bol ¡Vamos! ¿Se lo hace bien? ¡No me lo digas! ¡Qué épico la patada para salvarse! Tiene que llegar el primero Después de lo que acaba de hacer este de 25 años ¡Tiene que llegar el primero! ¡Gracias!